Desde Puerto Maldonado tenemos información con Gilbert Galindo. Adelante, Gilbert. Gracias. Información en vivo desde la ciudad de Puerto Maldonado. La Policía Nacional capturó a dos avesados delincuentes fuertemente armados luego de haber cometido dos asaltos consecutivos. Las víctimas alertaron a la policía con la finalidad de recuperar sus pertenencias. Se inició una persecución y se dio en la prolongación Junín, muy cerca a la ciudad universitaria, lugar donde sería su residencia. Según las primeras informaciones, estos delincuentes estarían operando desde hace un buen tiempo en Puerto Maldonado y habrían cometido fechorías con consecuente muerte de algunas de sus víctimas, entre ellos pequeños empresarios y o comerciantes quienes los habrían reconocido plenamente. Como consecuencia del fuego cruzado, Balacer, al verse perseguidos por la policía, no les quedó otra que lanzar sus armas y darse por vencidos. Tanto así que uno de ellos resultó con herida de bala a la altura del abdomen y fue evacuado al hospital de esta ciudad, mientras que su compinche permanece detenido en la División Criminal de la Policía Nacional para continuar con las investigaciones. Uno de ellos es de nacionalidad brasilera. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado. Gilbrega Lindo, para Exitosa Perú. Viviendas se encuentran en peligro por crecida de río en Pasco. El incremento del caudal del río Chaupi-Huaranga en Llanahuanca, provincia de Daniel Alcides-Carrion en Pasco, provoca derrumbes y pone en peligro las viviendas ubicadas en esa zona. Los pobladores han abandonado el lugar por precaución y exigen ayuda.